Me llamó la atención el anuncio hecho por el gobierno de que vamos a montar un sistema de transporte masivo para dos millones de estudiantes que recojan a los muchachos por la mañana y lo entreguen por las tardes. Eliminando esa carga pesada con ese tráfico permanente que ustedes saben que es una verdadera pandemia en República Dominicana que produce accidentes, que trae muerte porque la gente sale en una hora de libre a recoger a los muchachos y eso es con una tensión y terminan chocando. Pero además el tiempo que se toma esto va a resolver muchos problemas. Esto tiene un impacto social enorme. No sé si va a comenzar de inmediato, pero creo que es una medida que a nivel nacional puede ser una solución enorme para los dolores de cabeza que genera en las familias. Tener que llevar y traer de la escuela a sus hijos. Ojalá que esto termine de implementarse, pero creo que tiene sus bemoles porque se trata de un esfuerzo que todavía no se sabe si lo va a hacer el propio gobierno poniendo los autobuses de la onza. O si se trata de un negocio que se le va a entregar al sector privado y se le va a pagar. Ojalá que sea la solución, creo que el Departamento de Educación tiene en sus manos una manera de ejecutar ese presupuesto del 4% de una manera más efectiva, de una manera más productiva para todos los estudiantes del sistema escolar. Que eso arranque ya. Entiendo que debe ser ponderado el costo, pero que se tome la medida más sabia y más inteligente para que haya una solución que convenga a los intereses de los estudiantes y de las familias dominicanas más pobres, que son las que más sufren teniendo esta carga encima. Y si tienen ya el desayuno escolar y si tienen ya cómo tener comida en la escuela, pues esto significa una solución. No que se le deje a los maestros todo tampoco, porque la casa es la principal escuela. Eso creo que debe hacerse énfasis porque hay gente que lo que está esperando. Vete para la escuela ya y allá tú resuelves, pero no le enseñan a leer, no le enseñan matemáticas, no ayudan en la escuela a empujar el niño para que crezca sólida su educación. Compadre. Qué bueno, qué bueno que el presidente dominicano lo vemos, que sigue tomando una serie de iniciativas. que van para fortalecer el sistema institucional y de la gente que necesite la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, mediante decreto, declaró de alto interés la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar, como se llama. Esto él instruyó inmediatamente al ministerio o al ministro de educación para que organice y ejecute todo lo concerniente a esta iniciativa de manera tal que se pueda poner en práctica. Pero dijo, apegado siempre a lo que son las exigencias del Estado en cuanto a obras y contrataciones, que tiene que todo ser canalizado por el librito. Ahora bien, a través del INTRAN se emitió la resolución 003-2022, que incorpora al INTRAN a este proceso a través de Hugo Veras. Y que ya vemos que tiene un carácter que es público, de utilidad pública, pero sobre todo entender que son dos millones de estudiantes del sistema público dominicano. Porque, como sabemos, el sistema privado lo recogen con decencia a los colegios, lo llevan, lo traen. ¿Y por qué al sistema público? Hay que dejarlo como rialengo. Gente que necesitan, y yo creo que es importantísima esta iniciativa. Ahora bien, hay que aterrizarla, porque ya vi ahí a los dueños de las grandes corporaciones de transporte, a los sindicalistas, a Antonio Marte, a Uriere, que ya quieren involucrarse a esto para adueñarse. Porque, como se han adueñado de rutas a nivel nacional que nadie puede moverse, el que va y ocupa una ruta de transporte de esa gente, le caen a batazo y le caen a tiro. Entonces ya ellos quieren ir a asaltar esta iniciativa y ustedes verán los berrinches. ¿Por qué hay que darle rutas para distribuir el pastel? Y eso no puede ser, porque inmediatamente se contamina. Yo creo que el anuncio es importante siempre y cuando se aterrice, se aplique porque no hay tiempo. Como si usted lo vea así, como cosa inmediata para este año escolar, tú dices, ¿pero de qué manera va a implementarse? Porque eso requiere todo un plan, e incluso hablan de tipos de choferes que van a requerir, que se requiere que tengan un nivel, por lo menos de bachillerato, para que puedan entender. Porque no es a montar gente, caballo y empujar. No, nosotros tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de transporte estudiantil, que la gente sabe cómo opera esto. Y no obstante esto, recuerden que hay una serie de restricciones. Cuando llega una guagua de esas amarillas, puede ser el stop y nadie puede pasar por ahí. Entonces hay que educar en esos aspectos. Así que yo creo que la iniciativa es aplaudible y vamos a ver cómo marcha el desarrollo de la misma. Excelente, mis amigos, seguimos después de la pausa con más Entre Líderes.